hola buenas tardes pues nada hago este pequeño vídeo para que veáis un nuevo accesorio de pasera que hemos traído que es esta de bolsito con solapa severígida para que no se suelte lo que metamos dentro y nada pues deciros que es una medida ideal para el que es fumador que pueda meter el paquete de tabaco el mechero y de alguna cosa se llama y el que no pues como tal pues cualquier accesorio unos tips o lo que o lo que cada uno guste y nada aquí veis un chespa tuneado con productos para ciega el bolsito como comentado el bolsito grande va a meter dos cajas de dos cajas planas tipo visión aquí las abrazaderas para poder colocar más accesorios como el porta ninfas portatives y también por portavotes grande y el pequeñito de silicona pues nada aquí podéis ver cómo queda vale amigos venga un saludo